y aquí estamos llegando mira amber coach aqua son esto te lo incluye el crucero algunas cosas las cubre otras no como las cabañas que hay que alquilarla pero vamos a darnos un chapuzón que no me metí en el crucero todavía en la piscina pero aquí sí coco caña el primer negocio grande que uno encuentra aquí aquí estamos con lo más parecido al gran caballero de la salsa gilberto santarrosa hay que seguir este evento porque no hay una voz tan similar a gilberto como este caballero que le vamos a presentar hoy así que camínalo aquí estamos y no lo dije y no lo sabemos de mucho amor de puerto rico y guayama y guayalía y 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 Música 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 Y ahora venimos, mira, aquí al muelle Donde alquilan los kayaks Las motoritas estas De pedal Bicicletas también Alquilan jet ski Todo lo que quieran Alquilar aquí, mira Mira aquella bicicleta, mira Una mezcla de bicicleta Con wind surfer Las cabañas, mira esto aquí Y allá de fondo El crucero de la salsa Donde viene, del carnival Bueno y si vienen con sus niños Miren, no se preocupen Que aquí tienen el árbol Que en vez de caer hoja Lo que cae es agua Seguimos por aquí Amber Coke Oye Antonio Que vámonos para allá Oye Antonio Que vámonos para allá A bailar para mí Que van a picar A bailar para mí Que van a picar Que van a picar Y a bailar para mí A bailar para mí Oye Antonio Que van a picar A bailar para mí Ya bailamos Ya bailamos Ya bailamos Cuidado 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 ¡Gracias! 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 Están los llaveritos típicos, mira, mira ¡Mira! Tres por quince Tres por quince o uno seis dólares Los vasos a doce Muy bien Rones de Santo Domingo Mira, Punta Cana Rón Punta Cana Tres por quince Mira, esta esta buena Esa es como un un colap de distinto Aquí sí que hay, miren A ver A ver A ver Mira, sí Aquí tiene, mira, esta para guardar La escopeta, los ricos y todo El olor que hay aquí Si ustedes entran, mira, encuero puro Mira las mochilitas aquí Correa Correa ahí, mira Para repartir una pela cualquiera Fíjate, hay algo peculiar que entramos a una tienda Y escuchamos de fondo La música de Eddie Santiago Con gusto Los equipos de fútbol Todo esto es en cuero, miren La silla Tenemos carteritas, miren Para las damas Las wallet Tenemos aquí también Hay carteras que ni botándolas Tenemos, mira, una de las empleadas Que nos va a dar un saludo Estamos un saludito aquí A la gente allá en Puerto Rico Saludo a la gente de Puerto Rico La familia Y que es lo que nos ofrece aquí Dile lo que tenemos Que aquí Tenemos todo tipo de piel Directamente desde México 100% natural Y tienen salsa también Claro que sí Venimos en el salsa cruz Y estamos aquí Entramos a la primera tienda Que entramos Salsa también Amén Así que mira Saludos a nuestros hermanos dominicanos también Claro La familia Vamos Mira Humber Coast Larimar Que es una tienda de joyería Aquí tenemos Aranza Souveniles Un saludo por aquí A la gente en Puerto Rico Hola Puerto Rico Hola Puerto Rico ¿Cómo estás? Estamos salsero hoy En el crucero de la salsa ¿De la salsa? ¿Son todos las de novedad? Sí, la mayoría Mi nombre es Candy Candy, Candy Ven acá Candy Aquí tenemos Que me vas a ir para las redes Seguro que sí Estamos en Aranza Ahí está Aranza En Amber Coast República Dominicana Puerto Plata Sí, estoy vendiendo Ahí está Es una vendedora Y animadora Pase buen día Igual Aquí tenemos Mira otra joyería Vamos a verla De aquí ya afuerita Porque como no vamos a comprar Pero vamos Para que más o menos vean La belleza Esto está Bello 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 Aquí en Puerto Plata República Dominicana Un saludo Por aquí ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye aquí la gente Bien amable Servicial Un saludo aquí Para la gente Allá en Puerto Rico Un saludo De F.I.N. Amber Coast Así estamos Y por aquí El caballero Ahí estamos ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Muy bien Bien amable No saludo aquí Gracias, Jain.